Si hipnotizas con tu mirada, mi corazón late contigo Cada momento a tu lado, es una canción de amor sentido Cada instante compartido, es un himno de felicidad Tu sonrisa en mi vida, es una melodía sin finalidad Contigo el amor florece, en un baile sin final Cada palabra que se dice, se convierte en un verso celestial Si hipnotizas con tu mirada, mi corazón late contigo Cada momento a tu lado, es una canción de amor sentido Cada instante compartido, es un himno de felicidad Tu sonrisa en mi vida, es una melodía sin finalidad Contigo el amor florece, en un baile sin final Cada palabra que se dice, se convierte en un verso celestial Cada instante compartido, es un himno de felicidad Tu sonrisa en mi vida, es una melodía sin finalidad